Ahí está. La Script Office es un programa, es un conjunto de programas, es un paquete de programas para podernos desempeñar dentro de una oficina, ¿no? El primero que debemos conocer es Word. ¿Por qué? Porque con Word vamos a aprender a crear o a diseñar diferentes tipos de documentos basados en textos. ¿Bien? No solamente texto, el Word también tiene herramientas de dibujo que nos van a ayudar a hacer ya documentos ilustrados, ¿no? Eso es este Word. El Word se le conoce como procesador de texto. El Word es un procesador de texto. Anoten esos apuntes. Bien, por acá está entonces. Vamos a empezar, ¿bien? La vez pasada hemos hablado de esto. Dice que Microsoft Word es un programa de la Script Office conocido como procesador de texto. Ese es el tema abreviado ya. Donde podemos crear todo tipo de documentos basados en texto. Ejemplo, cartas, oficios, escritos, cuentos, obras, ¿no? Y también documentos ilustrados que vienen con imágenes, informas, tablas. Inclusive podemos insertar gráficos. Es más, podemos trabajar también con intervínculos, con vínculos dentro de un documento de Word. Ojalá lleguemos a esos temas avanzados que tiene Word. Si no, ya lo van a aprender en un taller o en todo caso en un seminario. ¿Bien? A ver, vamos a colocar, abrir Word. Word lo podemos abrir desde el menú inicio. O sea, desde aquí. Yo les expliqué. Acá está, ¿no? Word. En el caso, si tú tienes el Windows 10, las aplicaciones van a aparecer ahí. En este caso de este Windows 11, las aplicaciones aparecen aquí. Acá dice todas las aplicaciones. Y acá pueden buscar Word también, ¿no? Por ahí debe estar. Con W, ¿no? Debe estar casi al final. Ahí está Word. Esa es una forma de abrir Word. La otra forma es, es que lo tenemos, bueno, dice usando el buscador, ¿no? Todos los Windows de diferentes versiones tienen un buscador acá. Hacemos clic ahí en el buscador y ahí escribimos Word. Y va a aparecer Word. ¿Verdad? ¿Verdad? Otra manera de poder abrir creo que es este presionando este, el Windows más AR. Claro, exactamente. Acá está, ¿no? Y yo, de otra forma, así es, así es. Acá está, mira, a ver. Con Ejecutar. Abrir, Ejecutar, presionando Windows R, y ahí escribimos WinWord. Exacto. Eso es lo que me estabas diciendo, ¿no? Bien. Entonces, esa es una forma también. Windows R, abre, esta ventana se llama Ejecutar, y ahí escribimos WinWord, ya sea en mayúscula o en minúscula. Se ha saltado. A ver, ya. Aquí es. WinWord. WinWord. Puedes escribir en mayúscula o en minúscula. Aceptas o presionas Enter y va a WinWord. Ahí estará. Listo. También habíamos mencionado el entorno gráfico de Word. Ahora, si ustedes quieren saber qué versión tiene, la vez pasada también les dije, igual acá les repito, acá en la opción cuenta, cuando tú eres Word, acá hay una opción cuenta. Y acá podemos ver si nuestro Word está activado. Acá dice, ¿no? Por ejemplo, producto activado. Si dice desactivado o falta activar, vas a tener ciertas dificultades porque hay herramientas que no van a ir funcionando. Bien. Entonces, ya la vez pasada les dije que lo activen. Me avisen si desean que yo les active, les instale una versión nueva de repente. Y ya está en ustedes. Y acá dice la versión que tenemos, ¿no? Si tenemos 2013. Igual, el 99% va a ser igual. Por ahí de repente algo cambia, pero ya yo les voy a ir escuchando y ustedes me van preguntando. Si tenemos la versión 2016, también es más todavía, más parecido a esta última versión. Tenemos la versión 2019, también normal, podemos trabajar. Acá no hay problema con la versión. En este caso, la versión que yo estoy utilizando es la 2021, ¿verdad? Pero es igual. Más bien acá, viendo ustedes la versión 2021, van a conocer esta versión y van a darse cuenta que es bastante parecido o igual. Bien. Ahora, para crear un documento nuevo, si yo quiero aprender Word, me voy acá a nuevo, o quiero hacer un documento, tengo que irme a nuevo, y acá está documento en blanco, ¿no? A pesar de que Word también tiene muchas plantillas aquí, que nosotros podemos usar como base de un documento. Ya vamos a usar en algún momento. Pero si vamos a aprender, si vamos a estudiar Word y ver sus herramientas, tengo que empezar como documento en blanco. O si tú quieres hacer un documento en blanco, ¿no? Desde cero, documento en blanco. Entonces hacemos clic ahí. En documento en blanco. Ya está. Ahí tenemos Word. ¿Verdad? Ahí tenemos Word. Entonces, la clase pasada, también mencionamos, en la parte introductoria, las partes, ¿no? Aquí está, partes de la pantalla de Microsoft Word. Voy a mencionarlas rápidamente, ¿ya? Y cualquier consulta que ustedes tengan, me avisan para volver a repetir, si ustedes no entienden algo. Bueno, miren, los botones de control, estos botones de control, toda la ventana de Windows tiene, son estos botoncitos que están acá. ¿Ya? Minimizar, maximizar, cerrar. Estos son los tres botones de control. ¿Ya? No se olviden. La barra de título. Arriba está la barra de título. ¿Ya? Tenemos ahí la barra de título. En el caso de Word 2021, viene con un cuadrito llamado Buscar, que ya más adelante te voy a explicar, ¿ya? Pero si ustedes tienen versiones 2019, 2016, todo esto se llama barra de título. Barra de título. ¿Dónde? En la barra de título, ¿qué está? El nombre del programa y el nombre del archivo. A ver, a propósito, ¿cómo se llama el archivo de Word? Si en el examen me preguntan, ¿cómo se llama el archivo de Word? ¿Usted qué respondería? A ver, participación. WinWord. El archivo ejecutable de Word se llama WinWord. Muy bien, con eso lo abrimos. Pero en sí, en el archivo de Word, cuando tú haces un documento, ¿cómo se llama? Prácticamente ya lo mencioné. Se llama... Acá arriba está, miren. En su barra de título, ¿qué dice? ¿Qué dice en su barra de título? Documento, dice, ¿no? ¿Documento de Word? Claro, documento. El archivo de Word se llama documento. El archivo de Excel se llama libro. El de PowerPoint se llama presentación. El de Access se llama base de datos. El de Vicio se llama dibujo. El de Publisher, a ver, se llama publicación. Bien, entonces, cada programa tiene un nombre de archivo. En el caso de Word, tu archivo se llama documento, ¿ya? El documento. Por defecto, acá sale el nombre del archivo y el nombre del programa. ¿Cómo se llama esta barrita? ¿Dónde está guardar, deshacer, rehacer? Esta barrita que ustedes tienen por aquí. ¿Cómo se llama? Acá lo mencionamos, miren. Barra de herramientas de acceso rápido. Todas las versiones 2016, 2019, 2003 inclusive, tienen la barra de herramientas de acceso rápido. Es esta barrita que está acá. ¿Verdad? Y esta barrita, ustedes saben que lo podemos configurar. Podemos activar, desactivar los comandos. Aquí, ¿Ve? Hacemos clic ahí, en ese botoncito que viene junto a la barra, y ahí podemos activar diferentes comandos, ¿No? Que te encontramos en esta lista. ¿Bien? Entonces, barra de herramientas de acceso rápido. No se olvide. Las pestañas. ¿Quiénes son las pestañas? A ver. ¿Alguien me podría decir dos pestañas? A ver, para saber que ya saben este tema. ¿Quiénes son las pestañas? Pestaña vista. Muy bien. ¿Qué más? Y pestaña archivo. Referencia. Referencia. Muy bien. Había una pestaña que en las versiones anteriores no lo encontramos, o ha cambiado de nombre. Ha cambiado de nombre. Por ejemplo, en versiones anteriores, esta pestaña llamada disposición, se llama, en algunas versiones se llama formato, y en algunas versiones se llama diseño de página. En la clase pasada me dijeron que algunos de ustedes no tienen disposición, tienen diseño de página. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Alguien de ustedes tiene su Word diseño de página? ¿O de repente formato? ¿Sí, no? Diseño y tengo diseño de página. Claro. Disposición es la pestaña diseño de página. ¿Bien? ¿Alguien más tiene, no tiene la pestaña disposición? A ver, miren por ahí su Word. ¿Alguien de ustedes en su Word tiene disposición? ¿O no lo tiene? Mi laptop. ¿En tu laptop qué tiene? Disposición. Ah, ya. Muy bien. Disposición. ¿Alguien que no tenga disposición esta pestaña disposición? ¿Alguien más? ¿O todos ya tienen disposición? Diseño no tiene. En algunos reciclos salió formato. En vez de diseño de página lo cambiaron a formato. Y luego ya vino lo que es disposición. Antiguamente siempre se ha llamado diseño de página. Pero ya se quedó con este nombre, disposición. Pero tiene los mismos comandos, ¿Ya? Tiene los mismos comandos que la pestaña que antes se llamaba diseño de página. ¿Bien? Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que estos se llaman pestañas, pestaña archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencia. Todo eso se llama pestaña. Y también les enseñé cómo se activan o desactivan las pestañas, ¿No? ¿Se acuerdan? A ver, ¿Alguien me podría decir? En el botoncito de la parte, este, derecha, está. ¿Acá? ¿Usted? Este, a ver, ¿Dónde está este, maximizar, cerrar? Acá, ah, ya, esto era para, este, configurar la presentación de la cinta de opciones. Pero no es para activar las pestañas. Para activar las pestañas les vuelvo a explicar, miren. Si tú quieres activar o desactivar estas pestañas, lo puedes hacer rápido desde aquí. Haces clic derecho sobre cualquier pestaña o en una parte libre. Haces clic derecho. Miren, acá no sale, en donde pestaña entonces, ahí, clic derecho, ya está, sobre cualquier pestaña. Aquí hay una opción que dice personalizar la cinta de opciones. Ahí. Clic derecho sobre cualquier pestaña, personalizar la cinta de opciones. Y acá aparece, ¿No? Esta ventanita y acá están las pestañas. Ahí dice pestañas principales. Y ahí están todas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos pestañas que no están activadas. Programador y Tras. En mi caso, la pestaña programador también en algunas versiones se llama desarrollador, ¿Ah? Esta. En vez de programador, se llama desarrollador. Entonces, esta es la manera de activar o desactivar las pestañas que tenemos en Word, ¿Ah? Lo dejamos ahí, aceptamos y... Bien. La otra forma es que te vayas a las opciones. El Word tiene muchas opciones. Que poco a poco te voy a ir enseñando algunas. De aquí, mira, archivo. Acá dice opciones. Abajo, ¿No? Y acá te lleva a mirar las opciones. Y aquí dice... Presentación, revisión, accesibilidad, avanzada, personalizar la cinta de opciones. Dice, mira, haces clic ahí y aparece nuevamente. Esa es la otra forma. De poder configurar o ver las pestañas, ¿Ah? Repito. Una forma es que hagas clic derecho en cualquier pestaña y haces clic en personalizar cinta de opciones. Eso es más directo. La otra forma es que te vayas a la pestaña archivo. Haces clic. Opciones, que está acá abajo. Y acá llegues aquí a personalizar cinta de opciones. Y acá está, ¿Ah? ¿Ah? Bien, eso es jóvenes, ¿Ya? Seguimos. Luego viene la cinta de opciones. Ahí está, miren. Cinta de opciones. La cinta de opciones. Cinta de opciones. ¿Ya? ¿Y quién es la cinta de opciones? La cinta de opciones, jóvenes, es toda esta barra. La voy a marcarlo para que ustedes se den cuenta. Es toda esta barrita que está acá. Todo esto es la cinta de opción. ¿Ah? A esto se le llama cinta de opción. Cinta de opción. No se olviden, ¿Ah? Ahora, dentro de la cinta de opciones, vamos a encontrar algunas partes importantes que debemos conocer. Bien, me parece que la clase pasada me he olvidado. Y ahorita les voy a dar las indicaciones. Dentro de las cintas de opciones, prácticamente también encontramos las pestañas. Y cada pestaña tiene sus propios grupos de comandos. ¿Ya? Mira, el único que no tiene grupos de comandos es archivo. Porque archivo tiene las opciones clásicas que siempre han habido en archivo. ¿Ya? Pero a partir de inicio, encontramos muchos comandos que están agrupados en grupos. Por ejemplo, la pestaña inicio tiene el grupo portapapeles. Fuentes. Párrafos. Estilos. Y edición. A eso se le llaman grupos. Grupos de comandos. ¿Ya? Por ejemplo, si en el examen yo te pregunto. Mencione todos los grupos de comandos que tiene la pestaña inicio. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. Portapapeles, fuentes, párrafos. Exacto. Estilos. Estilos. ¿No? Muy bien. Eso es. Eso se llaman grupos de comandos. Y todas las pestañas tienen sus propios grupos. Por ejemplo, la pestaña insertar. Tiene páginas, tablas, ilustraciones, complementos, multimedia, vínculos, comentarios, encabezado y pie de página, texto y símbolos. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes? A ver, revise también. A ver si algún grupo no tienen en su versión de Word. ¿Ya? Revisen. Revisen. Váyanse a la pestaña insertar y chequen si están los mismos grupos. Es muy probable que por ahí algún grupo no lo encuentren. Vamos a revisar. ¿Ya? Esta es la clase pasada, no hemos revisado. Diseño no tiene. En insertar, está páginas, tablas, ilustraciones, complementos, multimedia, vínculos, comentarios, encabezado y pie de página, texto y símbolos. ¿Ya chequen? ¿Está eso ahí? Sí. ¿Está? ¿No? ¿Todos? ¿O alguno que no hayan encontrado? Bien. Participen, participen y. Sí, todos. ¿Está? Bien. ¿Vosotros? A la siguiente pestaña. Diseño. En la pestaña diseño encontramos formato del documento y fondo de página. Me parece que este ha cambiado. ¿Está igual que la versión de ustedes aquí? A ver. Sí, está igual el mío, profesor. Igual, ¿no? Muy bien. Y listo. Y entonces, miren, todas las pestañas tienen disposición, que en algunas versiones se llama diseño de página o formato. También tiene, mira, configuración de página, párrafo y organizado. ¿Ya? Ahí está. Así que, referencia, también tiene tabla de contenido, nota al pie, investigación. Esto, por ejemplo, creo que es nuevo. A ver, me avisa. Citas y bibliografía, títulos y índices. Investigación no tengo. Exacto. Exacto, esto es nuevo, ¿no? Lo demás... ¿Lo demás sí lo tienes? Sí, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces, este buscar, investigación que es buscar, es una herramienta nueva, ¿ya? Tiene, de ahí vamos a trabajar con esto. Es una especie de Wikipedia que tiene el propio Word. Lo voy a buscar con Word, lo voy a buscar con Word. Por ejemplo, yo quiero buscar Historia del Perú. Y miren, lo voy a buscar en Word. Es una especie de Wikipedia, pero es con el navegador, el buscador que tiene más excesos que es Word. Tiene su propio buscador de información. ¿Ya? Ese es algo nuevo, por ejemplo, que tiene Word. Bueno, y por ahí tal vez encontremos algo nuevo aquí. A ver. A ver, a ver, un ratito. Bueno, está bien. Vamos acá a correspondencia. Creo que todo es igual. Crear, iniciar combinación de correspondencia, insertar campos, vista previa reputado, finalizar. En revisar, está, ¿no? Revisión. Esta lectura en voz alta también es algo nuevo. También es nuevo, también. Es algo nuevo. Entonces, miren, como verán, esto también nos ayuda a que ustedes conozcan ya por adelantado en que hay algunas herramientas nuevas de acuerdo a la versión que nosotros tengamos instalados en Word, ¿no? Por ejemplo, el traductor también es nuevo. Puede que no esté en su versión, ¿no? Hay también idioma. En vista, en vista, sí, todo es igual. En vista, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Bien. Ayuda, me parece que en algunas versiones no lo tiene. En esta versión, sí. La versión 2019 creo que también lo tiene. 2016 creo que no tiene la pestaña Ayuda. ¿Ya? Más que nada, esto es para contactarnos con los proveedores o vendedores de este software llamado Office. ¿Bien? Listo. A eso se le llaman los grupos de comandos, ¿ya? Los grupos de comandos. Ahora, dentro de algunos grupos de comandos encontramos unos botones llamados cuadros de diálogo. ¿Ya? Te lo voy a enseñar para que tú sepas cuando yo te diga, abre el cuadro de diálogo, entonces tú tienes que conocer qué cosa es. Por ejemplo, en la pestaña Inicio, este botoncito, esta flechita que ves aquí en Esquimita, se llama Cuadro de Diálogo. Si tú le haces clic, va a abrir un panel, ¿no? ¿Ya? Va a abrir un panel, ¿eh? Y lo puedes cerrar aquí en la X. Ya está. Por ejemplo, el grupo fuente también tiene una flechita aquí. Hago clic, abre esta ventana. Se llama Cuadro de Diálogo. Esta flechita de acá. El grupo párrafo, por ejemplo, también tiene, mira. Tú le haces clic ahí, abre este cuadro de diálogo. Con algunas opciones que vamos a ir conociendo. Aquí, Estilos, también. Haces clic aquí en su flechita, abre esta ventanita, mira. Cerramos en la X. El, el grupo edición, ¿tiene Cuadro de Diálogo? A ver, este grupito edición, ¿tendrá Cuadro de Diálogo? A ver, señoritas. ¿Están atentos? No tiene. No tiene. No tiene. No tiene Cuadro de Diálogo. Muy bien. Por eso les digo, no todos tienen. Por ejemplo, en la pestaña Insertar, todos no tienen, mira. Ninguno tiene Cuadro de Diálogo. En la pestaña Diseño, tampoco tienen Cuadro de Diálogo. En la pestaña Disposición o Diseño de Página, acá sí encontramos uno. Miren, hacemos clic ahí y sale el Cuadro de Diálogo. Que también ya vamos a ir aprendiendo por ahí algunas opciones. Párrafo también, hacemos clic acá, tiene su Cuadro de Diálogo. ¿Eh? En Referencia, también por acá, por ejemplo, Nota de Pie, tiene Cuadro de Diálogo. ¿Ya? En Correspondencia, ninguno tiene Cuadro de Diálogo. En Revisar, ninguno tiene o no. Acá sí tiene, miren. En Seguimiento, ahí tiene uno. Ahí está. Ese es su Cuadro de Diálogo. En Vista, ninguno tiene Cuadro de Diálogo. ¿Ya? Y en Ayuda, bueno, tampoco. Bien, entonces, hemos conocido a quienes se le llaman Cuadro de Diálogo. Si yo te pregunto en el examen, el grupo párrafo de la pestaña Inicio, ¿tiene Cuadro de Diálogo verdadero o falso? ¿Cuál sería tu respuesta? Verdadero. Verdadero. Porque sí tiene, acá está, ¿no? Este. Bien, entonces, ya hemos visto lo que es el Cuadro de Diálogo. Ya en algún momento lo vamos a ir usando, abriendo, para aprender las herramientas. ¿Qué más? A ver. La regla, la regla por defecto en Word no está activada. La regla por defecto en Word no está activada. ¿Ya? En Word la regla por defecto no está activada. ¿Cómo lo activamos? A ver, ¿Quién se acuerda cómo activamos la regla? La regla. Para activar la regla, tengo que irme a la pestaña Vista, ¿no? ¿Se acuerda? Pestaña Vista, en el grupo Mostrar, este se llama Grupo Mostrar, ahí está el comando Regla. ¿Ya? 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 ¿Lo encontraron? Pestaña Vista, Grupo Mostrar. Bien. Y listo. Y ahí va a activarse la regla, ¿verdad? Listo, entonces todos deben tener, activen la regla de Word. Bueno, seguimos. ¿Qué más dice? La barra de estado. La barra de estado es la barrita que está acá abajo. Esta barrita donde indica cuántas páginas hay, en qué página estoy. Y aparte tiene estos botoncitos que se llaman las vistas. Y también tiene el zoom, ¿no? Esto lo he anotado acá, mire. Pero las vistas, zoom, eso ya lo vamos a practicar con texto. Barra de plazamiento. Y la página que es el área donde tú haces tu documento. En Word se llama página, ¿ah? No se olviden, acá se llama página. Y también anoté aquí en lo que es la, el usuario, ¿no? El usuario. Es el usuario. El usuario es este de aquí. Aquí está. Este usuario es cuando tú tienes una conexión con una cuenta Microsoft o un correo electrónico de Hotmail o un loop. ¿Quiénes de ustedes tienen usuario acá? A ver, ¿tienen o ninguno tiene sus usuarios? La vez pasada les enseñé a crear correo electrónico también. Así que deberían tener su cuenta. ¿Alguien de ustedes tiene su cuenta ahí? A ver, ¿me confirman? ¿Sí o no? No. ¿Ninguno tiene cuenta? Bueno, si quieren tener cuenta. ¿Aló? Sí, si quieren, quieren tener cuenta, ustedes tienen que crear su correo electrónico. ¿Ya? Su correo electrónico. Y si es que no saben, me avisan nuevamente para escucharles cómo se crea un correo electrónico. Aquí en Microsoft. Y si ustedes me preguntan, profesor, ¿y en qué me va a ayudar tener una cuenta? Bueno, acá en Word, te va a ayudar en compartir. Aquí, acá hay una opción que se llama compartir ahora. En la cual yo puedo compartir documentos. ¿Ya? Esto lo guardo en la nube. Y está mi nube. OnDry es la nube. Yo guardo ahí. ¿Y qué cosa es la nube? A ver, ¿alguien sabe qué cosa es la nube? Es un elemento que te permite guardar tu información. ¿En dónde? ¿En dónde? En el... Ay, ya se me fue, pero... A ver, a ver, acuérdate. ¿En dónde alguien más te quiera aportar? ¿En el correo? Podría ser, pero no necesariamente en el correo. La nube... Este, Lili me está diciendo que me escucha bajito. ¿Ustedes, los demás, me escuchan bajo también? Se le escucha normal, profesor. Se le escucha normal. De repente el internet está fallando. ¿Ya? Pero ya estoy grabando. Si es que algo por ahí no escuchan, ya lo pueden ver en el video. Que ya yo lo subo a mi canal de YouTube. Bueno. El OnDrive es un espacio virtual. La nube, o el OnDrive, o el Drive, que lo tienen muchos programas. Por ejemplo, yo tengo el Gmail. El Gmail también tiene... Acá les voy a demostrar el Gmail. Aquí en su celular también. Y aquí en sus aplicaciones de Gmail tiene el Drive. Este es el Drive. ¿Ya? Y acá tú tienes un espacio. Por ejemplo, mi Drive tiene 15 gigas. ¿Ya? Y hasta ahora estoy usando 14. Ya está acá siguiendo. El, 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 en el caso del Gmail. Este... En el caso del Gmail, por ejemplo, te regala gratuitamente 15 gigas. ¿Ya? Para que tú puedas subir archivos. Por ejemplo, mire. Voy a demostrarles algo acá. Por ejemplo, yo tengo un archivo. Que se llame carta, por ejemplo. Tengo una carta. ¿No? Ahí está mi archivo carta. Acá lo voy a colocar. ¿Ya? Mi archivo carta. Entonces, yo quisiera guardarlo en mi OnDrive o en mi Drive. Voy a guardarlo en mi Drive. Entonces, yo agarro, abro mi correo electrónico. Abro Drive, que está por aquí. Eh, profesor, una... Déjame entrar, por favor. Este, estoy entrando desde mi laptop. Está en mi celular. Por favor. ¿Ya? ¿Quieres entrar? ¿Vas a entrar a tu PC? Sí, desde mi laptop. Ya, a ver, entra. Ok. Gracias. Bien. Pero sí me escuchas, ¿no? Sí, sí, profesor. Ah, ya. Entonces, miren, como les vuelvo a explicar. Este Drive es un espacio virtual que te regalan las empresas. Y ahí te voy a explicar un poco más. Que existe hace mucho tiempo. Pero ahora la gente que lo usa más, pero antiguamente no lo usaba mucho, porque tal vez ni lo conocía. O tal vez no sabía para qué sirve. Pero casi todo que usa un celular tiene un correo electrónico de Gmail. Eso quiere decir que tiene este Drive. ¿Verdad? Lo tiene en su celular y también lo tienes en la PC. Si es que te, ¿no? Agregas esta cuenta a Google. Entonces, sirve para esto, mírenme. Por ejemplo, yo quisiera subir ahí mi documento que acabo de crear. Entonces, yo me voy acá a Nuevo. Y acá dice Subir Archivo. ¿Verdad? Y ahí lo busco. En el escritorio. Acá está Carta. Abrir. Y listo. Acá está subiendo, miren. Ya subió. Me dice, no contiene datos, pero bueno, ya lo subió. Acá está, miren. Aquí está, miren. ¿Verdad? De tal manera que yo puedo descargarlo o abrirlo en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Bien, entonces, el Outlook, voy a abrir mi Outlook. El Outlook, que también es un correo electrónico. La vez pasada me creé un correo. Para mostrarles a ustedes, lo vamos a ver ahora. Ahí está, por fin. Creo que lo creé con mi celular. Ya no me acuerdo. Voy a abrir el correo que siempre uso. Deja abrir 200. Creo que lo puse. Bueno, ahí lo voy a hacer. Outlook.es. Es el que casi siempre uso. Voy a entrar. A ver. Ahí está. Y ya está. Oh, yes. Ojo con el león. Y ahí está mi correo. Listo. Ya abrió. Bien, jóvenes. Entonces, miren. En el caso de Outlook, que es otra empresa, que es la competencia. Bueno, Outlook, que es de Microsoft, siempre ha existido. La competencia fue Google. Google apareció después. ¿Ya? Entonces, en el caso de Outlook, que es de Microsoft, acá está también, miren. Acá dice, OnDrive. OnDrive. Hacemos clic en OnDrive. Ahí está. Es lo mismo. Miren, hace un momento lo he hecho con Google. Ahora estoy clave con Microsoft. Y acá dice, mis archivos, ¿Ya? Reciente. Está cargando todavía. Está un poco lento. Un momento, please. A ver, aquí está que me, como recién lo abro, no bráselo. A ver, ¿qué dice? Siete, pero no bráselo. Acá me hice comprar almacenamiento. Mis archivos. Y acá está, por fin apareció. Este está vacío. A ver, a ver. Ya, este. Este, este cuenta lo tengo también como cuenta en mi mismo Windows, ¿Ya? Ya, muy bien, Mili. Ahora miren, acá también tiene esta opción llamado cargar archivo. Y acá lo subo, este archivo, abrir. Y ya está. Ya lo guardé. Ahí está cargando acá. Y ya lo guardé en este OnDrive, ¿No? Entonces les acabo de mostrar que el OnDrive sirve para esto. Y también desde aquí puedo crear archivos, Tober. Desde aquí yo puedo crear archivos. Documentos. Muchas, muchas personas trabajan aquí. En vez de abrir Word desde su PC, ¿No? Desde lo que es la aplicación. Hacen un documento desde aquí. Por ejemplo, me voy acá a nuevo. Ahí dice documento de Word. Miren, este es el correo. Ojo. Y va a abrir ahí.